Hola, soy Julia y tengo autismo. Me gusta mucho la música y el deporte. Soy nadadora, nado en la piscina y también los días en el mar. Porque Julia se campeona de natación a día de hoy. Si miramos atrás hace 30 años, algo absolutamente impensable. Uno de los grandes logros que está consiguiendo ella es visibilizarlo. Mira, Julia, aquí están los apoyos que vamos a hacer antes de competir. Antes de ir a nadar. Hay que hacer varias cosas. Muy importante, no nos podemos sentar en las sillas que vienen. Lo que hacemos cuando salimos a la piscina. Mi reto ahora mismo es que vaya a la Olimpiada y a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!